Realmente la gente empezó a reportar la aparición de enjambres, que es un asunto que ya venimos trabajando desde hace tiempo. Lo que pasa es que las abejas están entre las juntas frías de los dos edificios, ahí están metidas, entonces a una altura considerable, la parte más alta. Entonces se requiere de equipo especial para poder accesar y poder combatirlas. De hecho los vecinos ya tienen preparado, ya tienen jabón, tienen cloro, tienen lo que nosotros vamos a requerir. Ahorita en este momento estamos en espera de que llegue bomberos voluntarios para con su bomba, a manera de presión, meter el agua y el jabón a esa grieta para exterminar el enjambre que está ahí en la colmena. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado? Nada más que lo que pasa es que no han llegado, han de estar cargando agua. Por ahí le pedí también el apoyo al CEP, al Centro de Mergencias Portuarias, para que apreciaran unos dos o tres elementos con traje, porque el problema de nosotros es la falta de trajes abegueros. ¿Y dos perros han muerto? Dos perros murieron en este... ¿Atacados? Atacados por las abejas y tengo información de que una persona alcanzó a llevar un perro al veterinario con la idea de salvarlo, no sabemos qué haya pasado. Pero sí está... La situación está delicada, porque ya le picaron a varias personas. De hecho aquí está un vecino que me comenta pues que continuamente les han estado atacando. Entonces nos preocupa que pueda ocurrir algo más grave, ¿no? Gracias.